La noticia de la Secretaría Legal y Técnica Bien, muy bien, tal cual decís, bueno, con mucha expectativa, sabíamos que ya se estaría por venir, pero ayer hubo una confirmación muy importante de Vilma Ibarra respecto a que en noviembre el Presidente va a presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. Sin duda que es un tema trascendente, ¿no? Es un tema trascendente, es un tema que ha sido muy debatido en la sociedad, ya en otras oportunidades, y me parece que ahí se avanzó mucho desde la propia movilización y concientización que han generado las propias mujeres, ¿no es cierto, Estela? Sí, la verdad que es un tema, mirá, la campaña nacional por el derecho al aborto nació en el año 2005, así que se llevan 15 años de campaña, además de que en realidad es una temática, bueno, que históricamente ha estado en discusión, como la ilegalidad, la clandestinidad del aborto es un grave problema para la salud, la vida, para la dignidad, la igualdad de las mujeres. Desde cualquier punto de vista, está claro que hay un énfasis especial puesto en el Presidente respecto al tema de la salud, pero también un análisis que él tiene como profesor de Derecho Penal en torno a lo injusto y salto de práctica hasta incluso que seguir penalizando el aborto supone porque no disuade a las mujeres que han decidido interrumpir un embarazo. Así que hay un enorme movimiento social que hace años se organiza de un debate, sacó ese debate del silencio, lo puso en el Estado Público, construyó, bueno, una cantidad de argumentos, de adhesiones, de incorporaciones, de organizaciones de derechos humanos al tema. Y bueno, tuvimos un momento súper especial como fue el 2018, que allí hubo niveles de movilización gigantesca, ¿no? Ahí la revolución de las pibas se indica en ese tiempo, cuando las chicas más chiquititas, más jovencitas, los pibes también salen con el pañuelo verde en la mochila. Y por más que no se llegó por pocos votos en el Senado a que sea efectivamente ley, fue un momento donde se dio un salto aún mayor en la conciencia del tema. Y Alberto lo prometió en campaña, lo volvió a prometer el primero de marzo, cuando inauguró las sesiones legislativas. Bueno, este año fue un año complicadísimo, pero ahora ratifica la palabra política, hecho compromiso, y bueno, le va a tocar ahora al Congreso de la Nación. Sí, Estela, ¿cómo está? Buen día. Felipe Ficina te habla. Hola, Felipe. Lo que decía ayer Vilma Ibarra era que iba a ser incluido en los temarios de las sesiones extraordinarias, ¿no? ¿Cómo pensás o cómo por ahí están charlando ustedes, digo, que esto avance, que tendremos algún tipo de trabas, o los números están estimados de que va a salir? Mira, ella no dijo por qué Cámara ingresaría. En general suponemos que va a ser por la Cámara de Diputados. Yo estimo que en Diputados o Diputadas el número da bien. Yo creo que hay posibilidades de construir este número. Nosotros tuvimos en el 2018 media sanción de la ley en diputados y después se perdió por cinco votos en el Senado. Y yo creo que los números están mejor que en aquel tiempo y además cuando hay una decisión fuerte del Ejecutivo de apoyarlo, porque recordemos que Macri habilitó que se debatiera, pero garantizó los votos para el rechazo y para que no sea ley. Claro. Porque la mayoría de los legisladores, juntos por el cambio en diputados, votaron en contra. Y en Senado no solo que votaron en contra, sino que además pusieron todos los obstáculos y trabas en el debate, garantizando que no se sancionara. Y ahora tenemos lo contrario, ¿no? Tenemos la decisión del Ejecutivo. Lo va a presentar justo con lo que el presidente llama el proyecto de los mil días, digamos, cómo acompañar también a quienes decidan tener un hijo, continuar un embarazo en estos mil días, que también creo que es un proyecto que contempla una mirada para decir, este es un tema para quienes quieran tener hijos, pero también para quienes quieran interrumpir un embarazo, porque no están en condiciones de continuarlo ni tienen ni su decisión. Así que yo creo que estamos en condiciones de que efectivamente se llegue a que sea ley. Estela, la verdad que la noticia nos ha conmovido a todos, por eso queríamos tener tu testimonio. No debe ser casualidad que haya sido un día como hoy, donde estamos recordando que también las mujeres en el año 51 pudieron elegir en aquel entonces electoralmente empoderadas por Eva, ¿no? Sí, la verdad que, mira, tuvimos, nosotros venimos noviembre con el tema de la ley, la ley de cupo del 91 es el 6 de noviembre. Así que noviembre es un mes importante para los derechos de las mujeres, y en este caso, bueno, una ley largamente esperada, a mí me parece que se va a cumplir una vez más, que es el proyecto nacional y popular, el que construye y amplía derechos, que, como dijo Evita, de una necesidad nace un derecho, y un derecho conquistado es cuando hay un gobierno popular. Así que este gobierno que ha construido los primeros ministerios de las mujeres, tanto en la nación como en la provincia, si hay una deuda legislativa fuerte, es la de la despenalización y legalización del aborto. Así que, ¿te imaginás que en mi caso, que participé desde la campaña por el aborto, desde las reuniones previas, que discutieron el nombre, el lema, bueno, tengo una enorme expectativa, emoción, y bueno, esperamos estos días acompañar el debate, como ha hecho la campaña siempre, que ha sido un lugar creativo, pacífico, de encuentro, de felicidad, digamos, un lugar de lucha por derechos y felicidad, y la verdad que esperamos que ese sea el tono del debate, porque estos días, y aprovecho que estoy hablando con ustedes, para denunciar y repudiar profundamente este fin de semana a personas muy conocidas, con muchos seguidores además en las redes, como Keaulia Piñeiro, Luciana Péquer, la periodista Noel Barral, que dijera, recibieron por mensajes directos de tuit, imágenes de mujeres golpeadas y torturadas, matadas hasta la tortura, diciéndoles que eran unas repudiables feministas kirchneristas, que eso es lo que les esperaba, la verdad que mensaje mafioso, violento, así que todo mi repudio... También nos da la cosa, Cetera, hasta gente que revive el Ku Klux Klan, aquí en la Argentina, ¿no? Cuánto odio, cuánto odio, pero bueno, lo cierto es que las mujeres se van ganando su derecho a decidir. Muchas gracias, Estela Díaz, un lujo tener aquí en esta mañana. Gracias. 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 Gracias.